Perpendicular común a dos líneas que se cruzan. Fíjate, para entender ese ejercicio primero hay que entender otro, y es esto. Si tú tienes la línea de tierra y tienes, por ejemplo, un ejercicio más sencillo, una línea vertical, por ejemplo. Entonces, dibujo la línea vertical, sería esta, por ejemplo. Tenemos aquí un punto, y aquí tenemos la línea vertical a su 2, a su 1, ¿no? Y ahora tenemos una línea con una inclinación cualquiera, y con una orientación cualquiera, por ejemplo esta, ¿vale? Se ve, ¿no? Tenemos aquí las dos. Entonces yo te puedo pedir rápidamente la perpendicular común. Voy a poner aquí un punto, y voy a poner aquí otro punto, las dos trazas. Entonces, ¿cuál es la perpendicular común? Lo vas a ver rápidamente. Entonces si entendemos este, ya podemos hacer el otro. Entonces fíjate, yo tengo aquí la línea vertical, ¿vale? ¿Se ve? ¿Sí? Se ve ahí. Bueno, pues ahora tengo aquí la línea oblicua, ¿no? Entonces están los dos en esta posición. ¿Cuál es la perpendicular común? Te fijas que la perpendicular común, que es la distancia menor entre ambas, viene dado por la distancia mínima entre ambas. ¿Lo ves ahí? ¿Sí? La distancia mínima, pues habrá que hacer una perpendicular desde este punto a esa línea, y esa es la distancia mínima entre las dos líneas, ¿no? Vale, o sea que si hago aquí la perpendicular, ya tengo la solución, sin más. Vale. Entonces, basta con que proyecte este punto aquí arriba, y por aquí, como sé que esa línea es perpendicular a esta, hago por aquí la perpendicular, y ya tengo el punto de intersección. O sea que esta es la perpendicular común. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el método que se sigue para hacer estos ejercicios, que vienen siendo más sencillos que dos rectas cualesquiera que se cruzan. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una que es paralela a un plano de proyección. Entonces solo hay que hacer esto. Esta es la perpendicular común porque esta es paralela al plano vertical. En el momento en que las dos fueran oblicuas, el procedimiento es este, te lo digo a título de curiosidad, pero tiene 20 pasos y haces estas cosas. Coges un punto, haces un plano paralelo a esta recta, para ello tendrás que hacer una paralela a esta por un punto cualquiera. Haces la perpendicular, ¿no? Corta aquí, ahora haces una paralela a esta, corta aquí, ¿no? Y entonces unes este punto con la perpendicular, detecta otro punto. Fíjate que esto, que parece que es sencillo, y esta es la perpendicular común a esas dos líneas que se cruzan, necesita muchos pasos en 10, a lo mejor salen 12 o 13 pasos, ¿no? Pero esto es tan sencillo como en esta proyección donde una línea se convierte en un punto, hacer una perpendicular y se acabó, no tiene más. Entonces, como en esta línea no te la va a dar vertical, ni te la va a dar de punta, te la va a dar paralela a un plano, pero algo más complicada, por ejemplo así o así, te va a dar una horizontal, o te va a dar una frontal, entonces vamos a ver el caso en que te la da horizontal o te la da frontal, ¿vale? Y sería ya, y vamos a ver aquí como te lo plantea, hay una línea horizontal y hay la otra, y la otra oblicua, ¿no? Creo que es así. A ver cuál es R1, sí. Bueno, pues vamos a ver en ese caso, entonces tenemos una línea, lo ideal sería, para no equivocarse de línea ni de proyecciones, cada línea de un color, porque ahí todos los datos en rojo, no sabes a veces cuál es, te equivocas una proyección de una con la de otra, ¿no? Entonces tenemos una línea horizontal que viene por aquí, que ahí se le llama R2, y luego tiene aquí la proyección, que es una línea, sí, que viene por aquí. Por ejemplo, cojo este punto, lo bajo y hago aquí una línea con un ángulo cualquiera distinto, vamos, que no sea paralela a la línea de tierra. Entonces ya tengo ahí la línea horizontal, sería esta, ¿no? ¿Vale? Sí. Y tenemos la otra, que es una línea, a ver, que viene, es una línea oblicua, ¿no? A ver qué línea es, parece que es esta, me voy a poner en rojo, bueno, es igual, como sean las líneas es igual, pero el procedimiento es el mismo, o sea, tenga la orientación que tenga. Entonces voy a ponerla aquí, por ejemplo, por supuesto no se pueden cortar, si se cortan, si este punto está alineado, quiere decir que en realidad la distancia es cero, ¿no? Voy a ponerla aquí, por ejemplo, ya que hay dos líneas que se cortan, si se cortan, su distancia es cero, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces te dicen, haz la perpendicular común a esas dos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues lo primero, intentas convertir una de estas en un punto, una de sus proyecciones, como pasa aquí, ¿vale? Fíjate que aquí era muy fácil porque una pasaba por aquí, otra por aquí, y esta era la perpendicular común, sin más, ¿no? Pero claro, una de ellas se convierte en un punto, entonces, ¿cómo podemos convertir esta línea, una de estas dos, en un punto? Pues con un cambio de plano, entonces, yo por ejemplo tengo esta línea azul, y voy a poner el cambio de plano, lo puedo poner aquí mismo, lo pongo donde quiera, ¿no? O si quiero lo pongo en el segundo cuadrante, o lo pongo aquí delante, puedo prolongar la línea y colocarlo aquí en el segundo cuadrante para que no me interfiera, bueno, lo voy a colocar aquí mismo. Entonces hago la perpendicular, por ese punto, a esta recta, y entonces ya tendré una recta de punto, ¿vale? Fíjate, cojo aquí esta dirección, hago aquí esta línea, y ahí tengo ya, voy a utilizar otro color, ahí tengo la traza del plano. O sea que esta es la nueva línea de tierra, ¿vale? Y ahora esto ya lo convierto en una recta de punto, ¿por qué? Porque el nuevo plano de proyección viene por aquí, ¿se ve? Sí. Y fíjate que la línea tenía esta altura, ¿no? O sea, pasaba por aquí, pasaba por aquí, entonces, una vez que ya tengo este plano, la altura será la misma, ¿no? Entonces, simplemente cojo esa altura y la coloco aquí sin más. Entonces, proyecto este punto, y me cae ahí. Esta es la nueva proyección de la recta. Bueno, pues ya hemos convertido el ejercicio en uno igual al anterior, ¿no? Donde tenemos una línea, ¿qué pasa? Que ahora necesitamos proyectar la roja, ¿no? Y la roja tiene aquí este punto, este punto está, fíjate que es esta línea, ¿no? Este punto está en el plano horizontal, ¿no? Bueno, pues solo tengo que proyectarlo. Entonces lo proyecto. Y lo tengo aquí, ¿vale? Y ahora, fíjate que corta aquí arriba. Corta aquí. Entonces aquí tiene esta altura, ¿no? ¿Lo ves? Entonces solo tengo que coger este punto, o podría coger cualquiera, ¿no? Pero puedo coger este con su altura, pero como tendría que señalarlo aquí, ¿no? Pero bueno, tengo aquí uno con su altura, ya, ¿no? Entonces simplemente sobre este nuevo plano lo proyecto aquí, ¿lo ves? Entonces hago aquí la perpendicular, cojo su altura real con el compás, y en la perpendicular corta a esta altura. Vale, pues ahora ya sé que esta línea que viene de aquí a aquí, a ver dónde tengo el palo este. Esta línea que viene, ando perdiendo siempre, la línea que viene desde aquí hasta aquí, ahora la estás proyectando aquí. Y ya la puedes trazar, entonces será esta. Vale. Bueno, pues ya lo tienes. Entonces ahora ya tienes un ejercicio como el anterior. Tienes la línea esta, y tienes esta recta, esta recta que está aquí proyectada, ¿no? Bueno, este con la orientación que tenga, ya sabes que al hacer la perpendicular, ya tienes la solución. Esta es la verdadera magnitud de esa perpendicular a la recta, ¿vale? Entonces una vez ya que tienes esta perpendicular, este punto lo proyectas aquí. Ya que aquí está en planta, y aquí haces la perpendicular. Esta es la perpendicular común. Entonces vamos a marcar las dos. Por un lado tenemos esta que está en verdadera magnitud, y esta perpendicular que aquí no está en verdadera magnitud. Porque la recta viene por aquí, o sea que está inclinada, ¿vale? Pero es esta la perpendicular, entonces la voy a llamar P1 y P2 en verdadera magnitud, ¿vale? Y esa sería la solución. Entonces, bueno, estos ejercicios conviene doblar papeles para verlos en 3D. Pero si no es muy fácil equivocarse, no vas a hacer esto siguiendo un proceso memorístico que te olvidas. Aparte de ello, te inclina la recta hacia otro lado y ya te confundes. Entonces, primero hay que entender que esta línea la quieres convertir, que es esta, la quieres convertir en una recta de punta. Haces este nuevo plano, tienes ahí su proyección, ¿no? Y una vez ya que tienes esto, proyectas la otra sobre el nuevo plano. Proyectas la otra sobre el nuevo plano, que es esto. Y entonces haces la perpendicular, desde este punto aquí. Tienes el punto de intersección, lo proyectas aquí. Aquí haces la perpendicular. Y entonces ya sabes que esta es la perpendicular, que te da aquí en esta proyección. Y esta perpendicular te da la verdadera medida, tal cual está, ¿no? Vale. Vale.